de nueva cuenta las instalaciones del relleno sanitario en Felipe Carrillo Puerto se ve rebasada en cuanto a su capacidad para almacenar la basura que a diario se genera en la ciudad debido a que la falta de una maquinaria para la compactación de los desechos sólidos de acuerdo a la información que se pudo indagar de manera extraoficial con fuentes de la dirección municipal de servicios públicos la comuna carece de una maquinaria para los trabajos de reacomodo y compactación de los desechos sólidos ante ello y por las condiciones en las que se encuentra el relleno sanitario por las recientes lluvias la basura que a diario se genera en la cabecera municipal ha sido depositada fuera de la barda perimetral del inmueble por lo que los desechos se encuentran prácticamente a orilla de la carretera federal 295 Felipe Carrillo Puerto Valladolid trasciende que personal de la dirección de servicios públicos han solicitado a la comuna una maquinaria para poder llevar a cabo el saneamiento del relleno sanitario con el reacomodo y la compactación de los residuos sólidos de esta manera poder liberar la basura de que ha sido almacenada a la orilla de la carretera cabe mencionar que el acumulamiento de los desechos fuera de la barda perimetral del relleno sanitario ha ocasionado diversas quejas a través de las redes sociales principalmente de operadores de unidades de transporte público que de forma cotidiana circulan por dicho tramo toda vez que se han reportado bolsas de basura sobre la cinta de rodamiento lo cual representa un foco de accidentes para canal 10 informó juan ojeda